Muy bien, lo hemos hablado durante varias semanas, pero finalmente tenemos imágenes. Tenemos imágenes porque Fala Reguibel con Jean Paul Pineda, el primer beso televisado, se lo dio frente a las cámaras de Lessie Coupe, atención, pura amor, Falon, póngale play, dale. Ahora sí no lo podemos negar, tenemos grabado un beso con Jean Paul, se reconfirma la relación. Eso se lo tienen que preguntar a los involucrados. Debe estar con él, pero ella obviamente siempre va a tratar de mantenerlo en más bajo perfil. La vida le vuelve a sonreír a Fala Reguibel y es que la modelo intentó por cielo, mar y tierra ocultar su nueva relación con Jean Paul Pineda. Sin embargo, las cámaras de ese Coupe captaron un revelador beso que confirma la nueva relación de la estudiante de periodismo. Ahora sí no lo podemos negar, tenemos grabado un beso con Jean Paul, se reconfirma la relación. Conversamos un poquito sobre eso y las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? ¿Puedo confirmar cuánto tiempo llevan? Jean Paul, ¿puedo confirmar la relación? Vimos un beso entre ustedes. Fala, sí es lindo el amor, ¿por qué no? La última fecha del campeonato, podemos sellarlo con un beso. Jean Paul, conversando en relación a esto, tuvimos un beso con Fala. Están juntos finalmente, se confirma la relación. Y podemos ver a la pareja del momento. La pareja del momento, farándula con fútbol. Una relación que no se había confirmado hasta el día de hoy. ¿Sabes que la nueva parejita no dijo ni pío sobre su romance? ¿Pero por qué ocultar una relación que lleva varios meses? Va, va a campo, qué bueno que diga el amor. Mira, a mí me cargó cuando hablan de mis romances o de mis cosas particulares, así que yo no hablo de la de los demás. Es que yo creo que cuando uno no está seguro con una persona, quizás obviamente no querés como hacerlo público ni nada. O sea, uno recién está probando, sobre todo nosotros igual que andan viendo con quién andamos, ¿cachai? Entonces, si uno empieza a pinchar con una persona, trata de mantenerlo un poco privado, yo creo, por eso mismo, porque quizás no funcione y pues ya digan, oye, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿cachai? Es que luego del partido entre la Universidad de Chile, Unión La Calera, Pineda invitó a su nueva Polola, una celebración donde se ve a Fallon de lo más compinche con su nueva suegra. Al parecer, la olvidó a la mamá de Karol Tans. O sea, si hay imágenes como besándose, dices tú, o sea, ya está hecho, o sea, debe estar con él, pero ella obviamente siempre va a tratar de mantenerlo en más bajo perfil. Eso se lo tienen que preguntar a los involucrados, yo no tengo nada que ver al respecto, solo hablo de mí y de las cosas que me involucran. Un relajo, Pia, para que no se metan más en tu relación con todo lo que has vivido. Ojalá, ojalá, sí, no, pero yo estoy bien, o sea, estamos bien los dos, pero esas cositas, claro, quizás un poquito más de relajo, pues.